Evangelio de hoy, martes 28 de mayo de 2024, primera lectura, lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 16. La salvación fue el tema que investigaron y escrutaron los profetas, los que predecían la gracia destinada a vosotros. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les declaraba por anticipado los sufrimientos de Cristo y la gloria que seguiría. Ellos indagaron para cuándo y para qué circunstancia lo indicaba el Espíritu. Se les reveló que aquello de que trataban no era para su tiempo, sino para el vuestro. Y ahora se os anuncia por medio de predicaciones que os han traído el Evangelio con la fuerza del Espíritu enviado del cielo. Son cosas que los ángeles ansían penetrar. Por eso, estad interiormente preparados para la acción, controlandoos bien a la expectativa del don que os va a traer la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os amoldéis más a los deseos que teníais antes en los días de vuestra ignorancia. El que os llamó es santo. Como él, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, porque dice la Escritura. Seréis santos, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor da a conocer su victoria. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamada al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor da a conocer su victoria. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús, Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Os aseguro que quien deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos, primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en tu nombre puedo hacer Maravillas Y tu gloria proclamar Pasar de la muerte a la vida Maravillas